El Partido Revolucionario Institucional debe tener hombres de oficio político para poder recuperar Cancún en las próximas contiendas electorales. Les falta hombres con oficio político, simplemente. Gente que sepa cómo hacer las cosas. No es solo sentarse allá para la fotografía. Hay que trabajar mucho con el pueblo. El PRI se ha alejado del pueblo y se ha ido con los empresarios. Y con una clase media también fallida. Amaro Santana precisó que los hombres deben tener estrategia política para poder acceder al pueblo y no solo a un sector marcado de la sociedad. No hay ninguna estrategia. Eso se ha hecho desde hace algún tiempo. La reorganización de los seccionales. Pero cada seccional es un cacicazgo. Un trabajo de zapa con la gente. O sea, buscar pueblo para poder reorganizarlos. No empezar por cambiar las cabezas. Porque hacen las elecciones y vuelven a salir los mismos. Trabajo político. Trabajo político. Trabajo político. Mucho trabajo político. De lo contrario, sentenció. El panorama principalmente en Cancún será el mismo y no se podrá recuperar. Para Notivisión, Claudia Martín. El panorama principalmente en Cancún será el mismo y no se podrá recuperar. Y no se podrá recuperar. Y no se podrá recuperar.